¿Qué tú pensaste que yo haría en este momento? Cuando estabas enfrente de mí, con lágrimas en tus ojos Tratando de decirme que tú has encontrado otro Y ya no me quieres más No más ¿Y qué tú pensaste que diría en este momento? Cuando estoy enfrente de ti, de que tú ya no me quieres Pensabas que te maldeciría, podría cosas para herirte Porque tú ya no me quieres más Si tú pensaste que podría odiarte O levantarte las manos a ti Oh, Camán, tú me conoces muy bien Pero cómo te haría daño Cuando, cariño, yo te amo Y tú lo sabes que nunca te haría daño No, 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 no ¿Y qué piensas que yo haría en este momento? Si te quedaras, me quitaría 20 años de mi vida Me pondría de rodillas Besaría el suelo donde caminas Con tan solo agrafarte otra vez Yo me pondría de rodillas He's the ground I walk on, baby Si tan solo pudiera abrazarte Si tan solo pudiera abrazarte Yo caería de rodillas Oh, Dios, por favor, déjame abrazarte Déjame abrazarte Otra vez Oh, Dios, por favor, déjame abrazarte Oh, Dios, por favor, déjame abrazarte Sí que te voy a extrañar, baby Puedo ver lágrimas en tus ojos Cariño, estoy abajo Ya sabes, te robinas ¿Qué piensas que yo haría, baby? Nunca te haría daño Nunca te haría daño No, Dios, por favor, déjame abrazarte Gracias por ver el video.